Shalom. Tenemos un problema grave. Resulta que el virrey de Egipto exige que le traigan al hermano pequeño si es que quieren recuperar a su hermano Shimon que ha quedado encarcelado. Cuando intenta convencer a su padre para que le permita llevarse a Benjamin consigo le dice Yehudá a Yaacob, yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si no te lo vuelvo a traer, lo pongo delante de ti, seré culpable delante de ti todos los días. Una responsabilidad, dice el Midrash, que va más allá de este mundo. Todos los días, incluidos los días del mundo venidero. O sea, que se juega la vida, la vida eterna. En realidad esta responsabilidad que demuestra Yehudá sobre su hermano deberíamos demostrarla con cualquier hermano nuestro. Muy especialmente con aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Me refiero precisamente a aquellos cuyo cumplimiento de sus deberes deja mucho que desear. O porque no han recibido la educación adecuada. O porque les resulta difícil perseverar en su buen comportamiento. Nosotros somos responsables de nuestros hermanos. Significa que debemos luchar por ellos. Rezando, intentando enseñarles, animándoles para que mejoren su comportamiento. No es fácil. La expresión hacerse responsable, en hebreo, viene a decir en realidad que mi alma está mezclada con la suya. Que somos una sola identidad repartida en dos cuerpos. Y al igual que estoy dispuesto a luchar para no perder mi brazo o mi pierna, así debo luchar para que no se pierda mi hermano. Lo hacemos en nuestras oraciones. Lo hacemos al regalarles una sonrisa, una palabra de aliento, un buen consejo. Shalom, shalom.